Es el Brian Juárez, para Fidel Martínez, conocido como el caballo, hasta el cielo, de parte de sus hijos, y dice... No he superado tu ausencia, hace falta tu presencia, sé que de arriba tú me guías, eres el ángel que a mí me cuida. Es que tú te fuiste, papá, y no dejo de extrañarte, es el ciclo de la vida, pero me cuesta acostumbrarme, me cuesta acostumbrarme, me cuesta acostumbrarme, me cuesta acostumbrarme, es que tú te fuiste, papá, y no dejo de extrañarte, es el ciclo de la vida, pero me cuesta acostumbrarme, me cuesta acostumbrarme, yeah. Ahora entiendo que es amor, pues me convertí en padre, comprendo el sacrificio, por mí, por mis carnales, todo lo que hiciste, no hay como pagarte. Yo tomé tu papel, yo tomé tu papel, y lo dio por buen camino, la familia va primero, sea cual sea nuestro destino, y el día de hoy, gracias yo te doy, por convertirme en el hombre que ahora soy. Es que tú te fuiste, papá, y no dejo de extrañarte, es el ciclo de la vida, pero me cuesta acostumbrarme, yeah. Es que tú te fuiste, papá, y no dejo de extrañarte, es el ciclo de la vida, pero me cuesta acostumbrarme, yeah. Todo pasa por algo, hoy estás descansando, en un lugar mejor, porque así lo quiso Dios. Me dolió hasta el alma tener que decirte adiós, pero siempre me acompañas a donde quiera que voy, tu nombre bien tatuado, en el brazo derecho. Nos cuidas desde arriba, nos cuidas desde el cielo, eres la luz que me acompaña, que alumbra mi sendero. Extraño tu sonrisa y cuando andabas a caballo, no tenerte en verdad, me hace mucho daño. No te extraña la familia, tus padres, tus hermanos, quisiera volverte a ver, para darte un abrazo y tener estas charlas, pero nada será igual. Te hice esta rola pa' que sepas que nunca te vamos a olvidar, solo espero que en la otra vida nos volvamos a mirar. Si la muerte me llama, créeme que estaré feliz, pero tengo mis retoños y por ellas estoy aquí. Siempre les hablo de ti, con tu ausencia el cielo se puso gris, vinieron tu nieta, lo pintaron con pensil, ahora luce azul, igual. Me haces falta tú. Me haces falta tú. Me haces falta tú. Es que tú te fuiste papá, y no dejo de extrañarte, es el ciclo de la vida, pero me cuesta acostumbrarme, yeah. Me cuesta acostumbrarme, yeah. Ay no más Adolfo, pa' tu jefito, Videl Martínez, el caballo, que Dios lo tenga en su santa gloria, un saludo pa' sus hijos, pa' toda la familia Martínez, ay no más que todo.